En este acto tan importante para San Martín de los Andes, contar con la presencia de nuestro gobernador, con autoridades nacionales, con las autoridades provinciales, con equipos de gobierno de San Martín de los Andes, los equipos de trabajo de esta institución, todas las fuerzas vivas que hoy se encuentran aquí presentes. Realmente nos pone felices este evento. Gustavo hablaba de sueños, y es así, pero también pienso, y hemos hablado muchas veces, muchas noches de insomnio, muchas derechas y reveses, un esfuerzo compartido con un equipo que creyó, que es tan valioso lo que ha sucedido. Los que somos de acá, que fuimos viendo el proceso, nos sentíamos felices de cada uno. Como esto que decías, ¿no? El día de hoy, en momentos difíciles, podía aportar un poquito más. Es tan bueno cuando el Estado creen los ciudadanos, creen las fuerzas vivas. Para San Martín de los Andes, es realmente una noticia maravillosa. Por mi paso, por salud, estuve más de 20 años en salud, y me tocó trabajar muchos años en la zona sanitaria cuarta. Vivimos muchas veces la imperiosa necesidad de trasladar gente, pacientes muy graves, a otros lugares, a Neuquén, a veces a Zapala, a Abriloche, y a veces también con algunas imposibilidades. Este es tan grato. Todos tenemos que ponernos contentos y entender por todas la importancia de este nuevo paradigma del trabajo para la salud con la participación de los sectores públicos y privados. Es tan buena la noticia que también hay personas que estaban esperando operarse. Por lo menos dos esta mañana me dijeron que hoy no vio poder operar. Y esto es bueno, es lamentador. Yo agradezco a todas las personas que están acá, en mi carácter de equipo comunal, porque esto es importante que lo vivamos entre todos y que además no nos critiquemos. Siempre tenemos que ponernos contentos con un logro que se completa en nuestra ciudad, un pueblo en un paraje, porque es para todos. Un día será por esto, otro día por las notas etapas que sigan, otro día será porque se construyen nuevas viviendas, otro día que lo esperamos mucho y creemos en nuestro gobernador en la finalización de nuestro fiscal. Vos hablabas de que quizás no haya camas y las vamos a ver. Las vamos a ver y va a estar la complementación, el servicio. Creo que en esto tenemos que apoyarnos y creer. Para mí, hoy es un día bendecido, le decía a Gustavo, cuando entrábamos acá, estaba presente el arcoiris, el símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad. También te doy gracias a Dios por este momento. Quiero desearles que tengan mucho éxito y recordar mis propias palabras desde aquel doctor, que los médicos tienen que ser buenas personas. Y qué bueno cuando en una institución todo el personal siente que está al servicio del paciente, que pone su corazón, que pone empatía, que acompaña en el proceso de mejoramiento, que acompaña en el dolor. También tenemos en San Margen de los Andes un servicio de terapias de rehabilitación y de acompañamiento a los mercados terminales. Todas estas cosas nos tienen que hacer sentir que estamos en un lugar privilegiado por la naturaleza, pero también por los hombres y mujeres que construyen, aún sintiéndose locos, saber que la construcción social, la construcción de un país, de un pueblo, de un lugar, tiene que ver con la participación de todos, desde la fe, desde el acompañamiento, desde el trabajo completo, y también el creer que podemos ser una nación distinta, que necesitamos el empeño de todos, que tenemos que construir la paz entre todos. Así que desearles que estemos todos muy bien, que disfrutemos de este nuevo servicio, y que deseemos con alegría que surjan más propuestas. Contamos con el apoyo de nuestro gobernador en una y otra necesidad para San Martín de nuestro pueblo. Y lo quiero destacar, porque no son cosas que no se hayan generalizado con mucho tiempo. Hoy se concretan obras muy importantes para San Martín de los Andes. Y esto está bueno que sea compartido con el sector privado. Muchísimas gracias y adelante. Siempre agradecemos.